El primo, dedicado a Rafael Domínguez, también para Kelvin, que le gusta ya en todo el elenco de Paris Saint-Germain. También para Magelina ya, que lo goza ella también. Música Hasta el río fuimos juntos, comunicando a los dos, y allá fueron mis sueños, cuando me dijiste adiós. Música Considera, considera, y vuelve a considerar, tú eres la cosa que nena, acababa de matar. Música Hasta el río fuimos juntos, Música Comunicando a los dos, y allá fueron mis sueños, cuando me dijiste adiós. Música Considera, y considera, y vuelve a considerar, tú eres la cosa que nena, acababa de matar. Música Música Fiesta, fiesta Rafael Domínguez. Música 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 Música